Hola jóvenes, buenos días. En este pequeño video lo que vamos a hacer es un pequeño paneo o mapeo de la clase que tuvimos el jueves y viernes entre el 6 y 7 de agosto. Bueno, lo que hicimos estos días fue ver lo que es la simbología eléctrica basándonos desde la parte de la cometida, así como apagadores, contactos y lámparas vistas. Por ejemplo, aquí hicimos nosotros un pequeño plano de 7 por 16 metros, donde vamos a encontrar dos recámaras, un baño, cocina, una barra comedor, una sala, un jardín, un garage para un coche, un lavado y un patio. Vamos a hacer una pequeña distribución de manera más grande para ir viendo qué fue lo que hicimos. Pues en la parte de entrada presentamos la cometida, el medidor, la tierra física para evitar cualquier situación externa, un interruptor general. Después de esto nos vamos a dar cuenta, empieza del lado derecho, el lavado presenta su salida centro con su apagador, dos contactos separados, uno para la lavadora, uno para la secadora. Después vamos a ver el botón del timbre, un apagador de escalera que va a indicar precisamente la entrada con dos arbotantes en lo que es la parte del pasillo principal, que se va a terminar cerrando esta lámpara, aquí con el apagador J que ya está en el vestíbulo de entrada. En la parte izquierda, dos arbotantes con apagador sencillo llamados I, aquí está, que van a prender únicamente para el garage. Se puede poner aparte una fotocelda, para que si esto está activado, se prendan únicamente en la noche y tengamos luz directamente. Un contacto doble, es decir, que en la misma placa van a haber dos contactos, pero con protección para intemperie. En el patio se hizo un tratamiento muy parecido. En la entrada a lo que es lateral por la entrada principal, apagador de escalera, llamado H para este arbotante H y que se apaga acá. Una bomba marcada claramente donde está la cisterna. Y un contacto doble sencillo, un contacto doble, perdón, que va a estar al intemperie. Ya para entrar, vamos por la entrada principal. Tenemos un spot llamado K, que está acá, que nos va a dar luz a esta parte vestibular. Entramos a la cocina, un apagador de escalera para tanto luces que van a entrar en conjunto L, L, que va a ser cocina, comedor y que se apagan al entrar a lo que es parte del vestíbulo de las recámaras. Vamos a darnos cuenta que también tenemos aquí un contacto doble para esta, puede ser a la cena o mesa de trabajo. Un contacto doble para esta mesa de trabajo, igual para este lado. Contacto sencillo para el refrigerador, debido a que es muy difícil estarlo moviendo para conectar algo más. Un contacto tanto para la estufa, a una altura nominal, como ya habíamos visto en la clase pasada, entre 30 y 50 centímetros. Y un contacto a 1.8 metros nivel de piso terminado, que va a servir para la campana. Aparte, agregamos un par de lámparas tipo arbotante a las mesas de trabajo, debido a que si nosotros trabajamos directamente sobre el plano, pues lo que nos va a generar es sombra. Si nosotros tenemos aquí arriba lo que es la alacena y aquí tenemos nosotros lo que es la mesa de trabajo, la luz que venga de la parte superior va a generar sombra, por eso a veces es recomendable tener una luz directa, que va a estar colocada en forma de arbotante bajo las repisas. El tratamiento para la recámara, se puede decir que la recámara 2, pues es un apagador de escalera a la entrada, en contra de la apertura de la puerta, la puerta abre hacia la izquierda, entonces el apagador está a la derecha. Su apagador en contra está entre las dos camas, para que cualquiera de las dos puedan prender y apagar simultáneamente. Aparte de eso, pues pusimos contactos para el lado de cualquiera de las dos camas individuales, contactos dobles, al parte frontal, pues como puede haber aquí una mesa de trabajo para lo que sería tarea o demás, pusimos una lámpara tipo tubo de LED que va a iluminar esta área, con un contacto a una altura de 1.2 para colocar un sacapuntas eléctrico o alguna máquina eléctrica que pueda servir para este desarrollo. Su apagador sencillo para esta lámpara y sobre este muro vamos a colocar un contacto doble y su salida a centro, ambos a 1.8 metros de nivel de piso terminado para poder empotrar nuestro televisor. Siguiendo, pues nos encontramos lo que es el baño. El baño sigue esa fisionomía, tres dispositivos conjuntos, el apagador de la luz central, el apagador del arbotante para el espejo arriba del lavadero y un contacto igual a 1.2 metros de nivel de piso terminado. Como detalle, nos vamos a poder dar cuenta que el apagador E central va arriba, después el apagador F de lo que corresponde al espejo y por último el contacto. Afuerita, una pequeña luz en forma de spot, solo para este vestíbulo. Llegando a la recámara principal, se maneja de una manera muy similar apagador de entrada en contra de la apertura de la puerta a la derecha, este va a la izquierda, siguiendo lo que es la mecánica corporal y el apagador de escalera a la derecha de la cama, con dos contactos, uno en cada lado para suministrar distribución en la parte de contactos y lo que son una salida a teléfono. Recordando aquí que los contactos van a 0.3, a 0.5 metros, de 1.1, a 1.3 metros encontramos los apagadores y de 2.1 a 2.4 los arbotantes, de acuerdo a la normativa 001-CD-2012. Enfrente de esta pared vamos a hacer un tratamiento muy similar, un apagador que controla una lámpara, en este caso tipo arbotante, para un vanity o para un tocador, un contacto igual que puede servir para secadora, planchadora, etc. y en la esquina ya de manera empotrada, igual un contacto doble y una salida a televisión a una altura de 1.8 metros, nivel de piso terminado. Ya para estar avanzando, pues nos encontramos con la sala, un apagador de escalera que se prende simultáneamente entrada de la sala y salida con respecto al jardín, por si regresamos del jardín igual podamos prender y apagar. Un apagador sencillo N que van a entrar en conjunto en la misma placa, para este arbotante, aparte de eso vamos a tener un contacto doble aquí en la esquina, uno de este lado que pueda apoyar a la salida de teléfono, a la otra salida de teléfono y aquí de este lado un contacto doble a una altura normal que puede tener para un modular, un DVD, un teatro en casa, una salida de televisión con su contacto igual elevado y por último el apagador de escalera que ya habíamos platicado antes. Y por último lo que es el jardín con un apagador donde van a entrar 3 lámparas, ya vimos la distribución, como tenemos 3 lámparas y tenemos 7 metros, los dividimos 7 entre 6, 7 metros entre 6 porque tenemos 3 lámparas, siempre se divide entre el doble de la cantidad de lámparas y las distribuimos para que los conos de luz todos se iluminen parejo. Las 3 lámparas van a entrar con este apagador sencillo y aquí tenemos nuestro contacto. A este contacto no le estoy poniendo protección ante intemperie porque la proyección de losa lo va a proteger. Esto es lo que vimos en estas últimas dos clases. Cualquier comentario o duda, por favor, agréguenlo en comentarios, sea bien en este canal de YouTube o en la plataforma de Clark. Si no es más, me despido. Que tengan un excelente día. Juan Carlos Penago Solís.